Hola mis amigos de Dios por todo, bienvenidos a mi canal, hoy les tengo una rica licita, rellenitos de papa con condit, chequeada, mis amigos, los ingredientes a utilizar hoy para los rellenitos de papa con condit, vamos a utilizar 4 tazas de papa instantánea, 3 tazas de leche fresca, tenemos 4 cucharadas de mantequilla, tenemos 1 cucharadita de sal, 1 cuarta cucharadita de pimienta, 1 cuarta cucharadita de cubito en polvo de pollo y 1 cuarta cucharadita de sazón con color, en este caso yo utilizo boya, y también tengo 2 tazas de maicena para empanar los rellenitos. Vamos a encender el fuego a moderado y vamos a comenzar a vertir la leche, la cual ya había vertido las otras 2 tazas, vamos a remover, ahí mismo voy a comenzar a vertir los ingredientes, y vamos a vertir la mantequilla, la cual vamos a estar derriendo, y cuando veamos que la leche está hiriendo, como está en estos momentos, vamos a empezar a verter la palma, poco a poco, para ir tomando la consistencia que nosotros queremos, vamos a tomar la consistencia que queremos, pero tenemos que irla vertiendo poco a poco, a la misma vez vamos a bajar el fuego a lo, y vamos a continuar mezclando la papa y la leche, hasta que tengamos una consistencia gruesa, para poder trabajar los rellenitos de papa, pero esta consistencia tiene que quedar gruesa, gruesa y manejable para poder hacer los rellenitos de papa, como estamos viendo en estos momentos, seguimos mezclando a fuego bien bajo, la papa instantánea, hasta que formamos una masa, una masa, bastante, déjame cogerle del otro lado el, el cucharón para que puedan apreciar mejor, y ven como está quedando la papa, ahora tenemos que moverla, sin esta quedar, grumo blanco de la papa, como estamos viendo en estos momentos, como ven, aquí tenemos una buena masa para, si pueden ver, manejable, para los rellenitos, comenzamos a hacer los rellenitos, mis amigos, ya yo tengo lista la combi guisadita, bien rica, para nuestros rellenitos de papa con combi, bien mis amigos, como ven, tenemos una masa, bien manejable, para comenzar a hacer nuestros rellenitos de papa, formando bolitas, como son los rellenitos de papa, vamos a introducir los tres dedos, en el centro, para formar, o con la misma cuchara, para formar, el huequito, donde vamos a colocar, está caliente la carne, a mí la papa, donde vamos a formar los sobritos, a mí, perdón, los rellenitos, después que le vertimos una cucharada de carne, vamos a comenzar a cerrar el rellenito de papa, y con bif, voy a echarle un poquito más de papa, porque hay mucha carne, a mi familia le encanta, que cuando ven el primer bocado, encuentren carne, que no salgan ciego, y, después que tenemos formado el rellenito, después que tengo formado el rellenito, estos son las dos tazas, de maicena, me gusta utilizar maicena, para empanear las cosas, porque quedan como que más crujientes, entonces, vertigo, tazas de maicena, una que, empolveré el molde, donde lo voy a ir poniendo, según lo voy haciendo, lo relleno, y, donde, en la maicena, lo voy a estar, rodando, rodando, hasta, formar el rellenito, si ven, que compactadito, está el relleno, continuamos, y bien, mis amigos, comenzamos a freírlos, en abundante aceite, caliente, los dejamos freír, por algunos minutos, hasta dorar, como pueden ver, ellos se fríen muy bien, amigos, el resultado final, de los rellenitos de papa, con combi, los cuales están riquísimos, te invito, a que practiques, esta receta, porque están, deliciosos, los rellenitos de papa, y combi, en el día de hoy, te invito, que te suscribas a mi canal, le des un like, y me des un comment, si te gustan las recetas, y compartas, nuestras deliciosas recetas, que con mucho amor preparo, esto fue, yo por favor, gracias, y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!